Muchachos, nos acaba de decir que a él lo querían matar. Un sicario lo estaba buscando para matarlo. Es el antecedente que sacamos. Exactamente. Insiste en la versión de ayer, aunque ahora se le entiende un poco más lo que quiere expresar. Y dice, me querían matar, pensé que era un sicario. Al parecer, en algún instante, este hombre, este joven, este menor de edad, se siente amenazado en su vida y cree que el cabo Galindo, él dice creer que el cabo Galindo lo iba a matar o que era un sicario probablemente de una banda rival, porque él se encontraba en pleno tiroteo. Una teoría que nos llamó la atención, pero como nos ha explicado el inspector, se cae a pedazos porque si él efectivamente era uno soldado de estas bandas que se estaban enfrentando, sabía perfectamente cuáles eran los automóviles de la SIP de La Pintana, quién era Oscar Galindo. O sea, esto de pensé que era un sicario que me venía a matar, sería muy poco creíble de su parte y es como una defensa para tratar de salir del paso, General. Yo sin duda que voy a coincidir con mi inspector Vallejo acá en TOA, inclusive en que esta es una estrategia, de decir que un sicario es una estrategia para evadir la acción de la justicia. Es más, con el conocimiento previo... Perdón, ¿hasta el cojeo de la estrategia, General? Él está herido. Ayer no cogió. Él está herido, pero ayer... Para poder victimizarse. Súper herido. Ayer llegó bateando. Salía libre. Sí, o sea, lo dieran de alta el tiro. Nosotros investigamos varias bandas ahí en el interior de La Pintana y no me extrañaría que la otra banda fueran Los Risas. No me extrañaría. Hay que ver el proceso investigativo. Los Risas. Porque si hay una vinculación entre la banda del cogote de toro, perfectamente podríamos estar en opuesto con la banda de Los Risas, que es otra banda que se mueve en el mismo tema de la droga. Ayer, 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 a ver, Carabinero está haciendo este procedimiento porque había un enfrentamiento entre bandas rivales. Entonces, ¿cuáles son esas bandas? ¿Cuáles son esas bandas? O sea, una sería... ¿Y estos tipos de qué bandas son? Claro. Es una buena consulta. Sabiendo que detuvieron a uno de los líderes de la banda de Los Cogotes de Toro, hecho que ocurrió en La Pintana, horas antes de este crimen. Además que no nos queda claro, porque no solo llega el cabo primero Oscar Galindo al Hospital El Pino en una primera instancia, sino también una persona de los que estaba participando en esta riña o en esta balacera, también llegaría. Que en un primer momento se piensa que es él el que le disparó al cabo, después se dan cuenta que no. Entonces, todavía no están claros los bandos y quiénes son los que se estaban enfrentando el día de ayer. En un minuto se dijo que este menor de edad era el que estaban buscando a los otros, que lo habían ido a buscar a su casa para justiciarlo y que él no estaba a esa hora, vuelven más tarde y se produce esta balacera. Hay mucho todavía por aclarar, General, en cuanto a cómo fue el procedimiento, qué fue lo que realmente sucedió y estas tres personas que están detenidas, ¿a qué sector o a qué banda pertenecen? Claro, yo creo que por eso que el OSIX y las autoridades institucionales están siendo muy cautos en cómo van liberando la información para poder adelantar y profundizar en el proceso investigativo. Pero yo insisto, aquí hay, pareciera que hay una relación directa entre los operativos que se realizaron la noche anterior y que afectó a una banda determinada que es Cogote de Toro, ¿cierto? Y posiblemente otra banda. Y dentro de esas bandas, yo por el perfil me voy con risas. Me da la impresión. Hay un mecanismo que se reitera en este caso, el cogeo, el generar lástima, el victimizarse, el hacerse el lesionado. Yo entiendo que él recibió un disparo ayer y que fue llevado al hospital justamente para constatar esas lesiones. ¿En el abdomen? En el abdomen. Probablemente lo rozó algo, porque si estuviera mal, estaría hospitalizado. No, estaría caminando ahí. General, ahí usted me apunta algo. Sí, porque es una estrategia y generalmente cuando llegan a los controles de detención, lo primero que hace el juez de garantía le pregunta, ¿cierto?, respecto a si fue lesionado y muchos delincuentes argumentan de que fueron torturados, que fueron lesionados, que fueron maltratados para poder también aminorar la... Que la detención finalmente sea ilegal. Claro. Eso da mucha rabia, perdón, pero eso da mucha rabia, porque tú ves que... ¿Quién se lo traga, perdón? Sí, quién se lo traga. Estos delincuentes, estas personas, tienen todo, o sea, tienen abogados, tienen derecho a salud. ¿Cuánta gente lleva meses, años, esperando por una intervención porque tiene un problema grave? Y él va y lo atienden a la primera. Claro. Porque hay que salvarle la vida. Entonces, uno dice, pucha, ellos tienen todo. Tienen la plata de los narcotraficantes, cuando hay gente que gana 400 mil pesos, 300 mil pesos. Tienen abogados, porque tienen la plata para costear a un buen abogado. Tienen el derecho a salud. Y ahora tienen el derecho incluso de ir a un sistema provisorio, de internación provisorio porque es menor de edad. ¿Y después va a tener derecho a salir a los 10 años? Pero hoy día, pena, yo creo que, a ver, pese a que esto es estrategia y la intención es como victimizarse, yo creo que hoy día a nadie le da pena. La gente está tan cansada de ver a estos menores de edad, finalmente que están pseudo protegidos por un sistema que todavía no ha sabido cómo enfrentarse a los delincuentes que tienen entre 15 y 17 años. Todavía no han sabido qué hacer, porque esa es la realidad. Porque, ¿cuál es el futuro que va a enfrentar este chico hoy día? ¿Cuál es? ¿Va a entrar a un centro del Sename? ¿Pero qué va a pasar con él? O sea, yo pienso que no va a tener... Discúlpenme que sea tan sincero, pero yo creo que no va a tener ningún efecto. En las condiciones que está actualmente el sistema, no va a tener ningún efecto sobre su conducta. Es que, general, perdón. Ese es el problema. O sea, seamos honestos, estamos hablando de un tipo que es capaz de dispararle a un carabinero, porque sabemos que él sabía que era un carabinero, que no era un sicario, a sangre fría, directamente a la cabeza, porque no hizo ningún disparo de aviso, como, oye, esto es entre bandas rivales, no te vengáis a meter acá, carabinero, váyase para allá. No, el tipo va y le dispara directamente a la cabeza. No uno, sino que dos disparos, y posteriormente uno a su muñeca. Es un tipo que quería matarlo a sangre fría porque sabía que le quedaban pocos días de menor de edad. O sea, si fue efectivamente él, es un tipo que no se va a lograr, puede insertar. Es un tipo que no se entregó voluntariamente porque llegó a su casa y dijo, ¡ay, la embarrá que me pegué! Es un tipo que le da lo mismo, haber matado a un carabinero. Pero, ¿sabes qué, Julita? Mira, es una ganancia redonda para él, ¿eh? Porque este hombre se convierte en un líder. Y va a ser recibido en la cárcel como un verdadero héroe. Digamos las cosas como... ¡Qué lamentable! ¡Qué verdad está diciendo usted! Pero es que lamentable. Ahí es donde el sistema nos da un poco de vergüenza. Que yo no... No sabemos qué decir frente a eso. ¿En serio? Hay gente que en el mismo sector donde él residió, perdona que te lo diga también con franqueza, está aplaudiendo esto, po. Si esto no todo el lado está por el lado del viento. Hay un sector que está compaginado de la mano con la delincuencia de una manera aberrante. Y que a este tipo lo ve como un verdadero héroe. Ese es el otro lado de la medalla. El llegar a la cárcel luego de haber matado a un policía le da un estatus. Él no se va a preocupar absolutamente nada al interior de la cárcel. Él llega a la cárcel y tiene todo a su disposición por parte de los reos que están al interior. Pero si no va a llegar a la cárcel, si tiene 17 años. Pero en algún minuto va a llegar también. Entonces, no va a llegar a la cárcel. Por eso, él va a llegar a un centro del Sename. ¿Tú crees que esta va a ser la última vez que va a delinquir? No, no, pero por eso. Pero a mí me preocupa qué es lo que va a hacer ahora. Es lo mismo, es lo mismo, porque el Sename, el sistema cerrado, es como una cárcel y dentro de la cárcel él va a tener una jerarquía que le va a permitir tener un estándar de vida muy, muy cómodo. Porque es lo mismo, el Sename es una cárcel para cabros chicos y dentro de la cárcel, ¿qué es lo que se cuestiona? Hoy en día vas a tener un niño que no tiene familia, de 15 años, de 10 años, que quedó botado y que el sistema lo intenta proteger, lo mete al Sename y lo pone con este cabro. Y lo pone con este cabro. Este cabro va a ser el más grande de este circuito cerrado donde él va a ingresar, él va a ser el más grande y él va a llegar como un líder. Entonces finalmente va a ser un líder porque él es el más grande, porque mató a un carabinero, pero es un líder para todos los que vienen de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años que van a compartir con él. En el Sename uno puede estar hasta los 18, en 20 días más los cumple, ya no puede estar en el Sename. ¿Dónde va a estar? No sé. Ahora, él dice algo que nosotros de pronto vemos, como estamos constantemente en contacto con estas noticias y hemos hablado del sicarismo y todo, pasa un poco colado, pero él asume y él nos cuenta que hay un sicario, o que el narcotráfico trabaja con sicarios y en la pirámide del delito sitúa al sicario por sobre él. O sea, el sicario es más peligroso que el soldado. Porque dice, pensé que era un sicario que me venía a matar, por eso le disparé. Hoy día los sicarios son parte del equipo con el que trabaja un narcotraficante. Tienen dos características que los hace atractivos para el mundo del AMPA, a propósito. Una de ellas es que pocos sicarios son adictos, mi querida señora. Son pocos. Ellos en realidad no consumen. De ahí es que... Él podrá decir, mire, actúa imposible con esa precisión de disparos, con drogas, imposible. O sea, se repite el hecho de que son personas que actúan a sangre fría y con la mente clarita. Flío de cálculos, psicópatas en su inmensa mayoría. En su inmensa mayoría. Invierten bien, mi querida señora. Viven espléndidamente y no tienen droga en la casa. Y ahora con el sistema de arrendamiento no tienen el alma general. Así es. Entonces usted les allena la casa, a veces se encuentra con personas que ni siquiera han pasado a la cárcel. Así es. Porque tanto más exitoso un sicario es que menos antecedentes policiales tiene. O sea... Y yo quiero agregarle otro detalle. A ver. Dentro de la pirámide delictual, ¿cierto? Y los niveles... Sí. ...el sicario no puede ser considerado un delincuente común más. Él es, hipervínculo, un especialista. Un especialista. Un especialista. Ojo, es lo mismo que cuando, por ejemplo, se va a reventar un cajero automático, yo llevo, ¿cierto?, al tipo que maneja... Es como el cocinero... Tú lo contratas. O el especialista. Es un... ¿Tú contratas al especialista? Por supuesto. Las bandas criminales generalmente reúnen distintas funciones. El cerrajero, ¿cierto?, el soldado. Y ese especialista no se casa con una banda, sino que presta servicios para distintas bandas. Él es un... Al mejor mercenario. Al mejor por todo. Está en el mercado delictual para cumplir la función. Pero por eso, él viene... O sea, ya, yo como narcotraficante, yo contrato el servicio de este sicario. Voy, listo. Y finalmente, él trabaja cinco minutos. O sea, hace lo que yo le encargo y después deja de estar vinculado a la banda. Claro, porque el sistema es compartimentado. Lo mismo que era en el tema del terrorismo antiguo. Tú lo detienes a una, a una... Pero él no sabe más del sicario. Te contraté para esto y se acabó tu función. Yo no sé cuántos kilos estoy manejando yo como narco. Eso, eso es lo que quería saber. O sea, él no maneja la información de esa banda de narcotraficantes, no sabe quién es el líder, no sabe cuánto maneja, no sabe cuáles son los propósitos. No necesita saber el motivo por el cual él tiene que ejecutar la acción. Ah, no sé. No, no. Solamente el mando. ¿El sicariato está tipificado? ¿Nuestro código penal tiene una pena más alta o es solo como un asesinato? Sí, lo que pasa es que el sicariato, lo que están hablando es de un homicidio calificado, pero están hablando de la persona que hay una persona que manda. O sea, hay una persona que contrata para... Hay una retribución económica además que puede matar. Es que eso es, pero hay un tercero vinculado al... Alguien te está pagando aquí para que mande. La pregunta... Claro, se llama autor intelectual. Y esa es la pregunta, ¿qué responsabilidad tiene la persona que manda? Porque uno es el que mata por... Que es una calificante dentro del homicidio, pero esta es la persona que manda. Y esa es definitiva lo que le pasó a la señora María del Pilar Pérez. Sí, claro. Que ella no disparó ni no hizo nada, pero ella la toma como el que contrata al sicario y en definitiva le dan un grado de autoría dentro del homicidio.